Música 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 Vale Vamos a salir por aquí A ver donde vamos Música 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 Tengo Siempre lo tengo Es una pregunta con trampa Hacía mucho que no salía afuera Pues yo soy de los románticos Tienes recursos Y la escalera Tiene que estar por aquí en algún sitio Música 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 lo tengo coloca escaleras contra las paredes para hacer las zonas aceleradas si la escalera hay tabla no más alto que la corneta puede llevarla a otra zona los escalones se pueden poner para superar precipicios y acceder vale joder tal creo que te has equivocado de paso todo es relativo por aquí por aquí abajo voy, voy espera, esporas espora que más rayos me da esto, tío oh ah, este cabrón, no que asco, tío me cago en la puta he escuchado un sonido tío, mira que asco, tronco creo que me he visto ¿estás bien? si el techo se cae a cachos, ten cuidado por aquí calma tengo que dispararte, tío, si se ha rotado la máscara estás infectado tío, si es que me duele me duele mucho además lo tenía que hacer porque me ha dicho que disparara así que vale, tenemos que ir vamos a ver si hay algo por aquí mira tío, ¿qué es esto? ¿qué es esto? desde cuando las paredes tienen venas, tío por aquí no hay gran cosa, así que no vamos por aquí, ¿no? Dios, tenemos un bicho aquí vale, bien, vale, 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 vale duerme, rey, duerme tío, qué asco, se lo están comiendo pero muy rico pero muy rico yo creo que lo mejor es esperar a que se lo coman que asco, tronco nada, se queda ahí, que se está muy bien no sé si iremos bien por aquí qué asco, colega me cago en mi ¡corre! me cago en tu vida me cago en tu vida en toda suelda me cago en tu muerto qué buen asco Dios mío, esto es un caos pero como te lo digo esto es un caos que más lejos bueno, da igual qué putada tío, qué locura chaval venían corriendo y yo estoy cagado si, ya veo, es que coges unos caminitos tenéis unos caminitos que te invitan, colega joder muy bien bueno, aquí supongo que hay que enfrentar y saltar, ¿no? se ha caído el tablón que voy a dejar por ahí voy a dejar algo por aquí que yo tampoco me la quiero jugar, ¿sabes? venga, pásamelo pues relájate, pedazo de petarda pese un poco creo que puedo con él sí, mira me te la quedo en mí y tú que lo cojas así ahora dime cómo cojones traigo de aquí vamos allá vamos, sube, sigamos qué mantona ya estamos cerca por dónde subo ya ya me dirás tú por dónde voy a subir ah, por aquí, ¿no? qué castenda es ja puta bien menos mal que yo piense un poco, ¿eh? menos mal por aquí abajito ah, opa asegurémonos de que no hay soldados por aquí pues sí porque si no nos la lian, parda venga opa no 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 al no no coca se tocan con un triángulo Vale. Bueno, bien, bien. Eh, eh, Etis, Etis, ¿qué tal? He oído que tienes mercancía B. Cerras ahora. Ah, está bien. Ahora. No, vale. Vale. Lo tocas o comparte? Tres... Esto es algo personal. No importa. ¿Qué haces, hija? A ver, tú decías lo que hacemos. Yo la estoy chiquando a ella, pero es que veo que es tonta. Naja, aquí anda una paliza muy rica. A donde crees que es? B. Tres... Vuelves... Tres... Siéntate, sí. Te di cuenta de que estabais juntos, venga. Jep. Ah, chico, y siéntate anda. ¿Quién es? Antigua molestia La aquí, ¿no? Supongo Bueno, pues parece que vamos a encontrar a la Robert Que no sé quién es, pero es que la verdad es que hablan de hoy como si fueran muy importantes Bueno, aquí hay dos camitas Uh, esto pinta muy mal Ese es Robert, ¿no? Por lo que veo Eso, eso, cada queso Vete tú, me hay que llevan Buya, es buya ¡Burra, pejón, balas en toda la cabeza! Yo te cobro Dale esto Madre Dios, madre, cabrón Ay, ay Ay, ay Me llama que estás en plan como el Ranger Toxta, ¿sabes? El de... El de... El de Mary Pues qué hijoputa Venga, sube, reina Dame la mano Es fuerte la hijoputa, ¿eh? A ese que sí, pero que no No me pierde ni un pederno de aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay movida, porque están las barricadas estas Más hombres de nombre ¿Cómo se hace? Y esta, los veo Dos hombres han vuelto intentando acabar con ellos Tengo la certeza de que yo, él y ella vienen hacia aquí en busca de un hermano No, no deberíamos haber aceptado este trabajo No tenía dos opciones Sí Disparsemonos y asegurémonos de que no hay nadie por más Me he equivocado porque he empezado a correr, pero bueno, da igual Vale, eso de tomar rehenes ya me los conozco Bueno, nos hemos casado bien, así que Aquí hay Esto no tiene nada La pava estará aquí dentro, buscando cosas ¡No! No me da cuenta, colega Te lo juro que no me da cuenta Fallo el miedo, porque yo pensaba que eran solo esos dos Vamos a registrarla Aquí tenemos cura Vamos a recargar Vamos a recargar No sabe que más tenemos por aquí Una especie de maletín, pero no se puede abrir, ¿esto qué es? Cura, vale, bien Bueno, aquí tenemos bastante de momento, bien Abrimos la puerta ¿Quiere llave? Este colega tiene la llave Este colega tiene la llave La llave va a ir más La llave va a ir más este cabrón viene para acá que mal, que mal me sale todo tío como lo he estampado el chingelo no es lo mío, eh ya lo habéis visto ay, ay, ay maldito ahí estamos, en la cabeza si, la verdad, porque yo es que soy un desastre, tío que querés que te diga, pero soy un desastre para estas cosas vale voy a echar un poco de bachiquín voy a echarle un poco de bachiquín vale ahí tenemos que ir para abajo a ver, que había visto el bachiquín y luego a lo mejor es por aquí, ¿sabes? pero más, es para abajo porque está aquí la pava esta esto es Robert ¿sabes? ¿sabes? vamos a ver Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar poquito a poco Vale, bien Vale, bien, tenemos que una daga para matar a esta gente Ay, 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 tira Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, viene para acá Cuidado, cabrón Ahí hay uno, ahí hay otro Voy a ponerse Ahí va, no cuyo Voy a ponerse Vamos para allá un poquito A ver, a ver Ahí estamos Aquí hay uno Ven aquí, ven Como la ha cazado ahí Aquí Aquí está Robert Vamos Vamos Comencemos a cargar todos Ahora está solo Mierda Por aquí Por aquí Por aquí Me te vas a escapar, hijoputa Ahí está Hola, papi ¿Qué? 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 Sin rencores, ¿no? Vale ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas, ¿nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado, ¿vale? Mirad, vale, escuchadme Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para! 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 Deja de lloriquear ¿Decías algo? Tú, como la destrejada nariz ¿Cómo? No tenía mucha elección, tenía una deuda Con nosotros Creo que te has confundido Solo necesito más tiempo Dadme una semana Que me apoya Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme Vamos, no ha sido así ¡Y nuestras armas! No puedo Tal solo también par... ¡No! ¡Joder! Las meto los brazos, chaval ¿Y nuestras armas? ¿Cómo lo sabía? La teuda era con ellos ¿Qué? Mirad Están casi todos muertos Podríamos Entrar Y acabar con ellos Cogemos las armas ¿Qué me decís? Ya me ha pegado un ¡Venga! ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Bum! ¡Vamos a por ellos! ¡Eso es una estupidez! ¡Bum! ¡Qué grande! Como lo sabía Es que lo sabía Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercantil ¿Cómo? No lo sé, pues Se lo explicamos Mira Busquemos a un de tierna ¡Punto! No tendréis que irme a vos Ahí tienes Es mi reina ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto ¿Y Robert? Ahí lo tienes Mejor estaba imposible Lo necesitaba bien Las armas que os dio No eran suyas Las quieren No es así Ni una mierda que no Pagué por estas armas ¿Las quieres? Pues gánatelas ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas Necesito sacar algo de la ciudad Si lo hacéis Os daré las armas Y algo más ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa No te equivocas Os mostraré las armas Debo irme ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas Seguidme Seguidme Hay que salir ¿Qué me decís? No te equivocas ¿Qué me decís? No te equivocas